Pasar la hora con la naturaleza recorriendo todo el tiempo para vivir Todo ahora lo pasamos la página y el sueño Todo con todo el cariño de mi amor en mi vida Trata toda la alegría porque de partida libre hay una fuerte brisa Saberá en el veranito con tu bikini puesto de hacía Porque ese bikini te queda perfecto Chocan las estrellas con la luna Porque contigo no hay ninguna Amor a primera vista Sé que tienes un buen trazo ni nada es amor Si tú no estás conmigo es un sueño Ey, ey, ona, ey Aquí vamos pa'l party, party, ey, ey La primera ocasión es ir al vestuario Para que nadie te escriba un diario Porque ya aquí estamos rumbeando, sí Yo no, yo tenía novia Porque con ella no me podría con... 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 Conocía Ey, ey No me conocía pero llamó a la policía Porque ella se lucía cada noche Porque ella la... Decía Ey, ey La noche estaba gemiando toda la noche en cuarto Porque le daba duro, 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 duro Ey, bebé ¿Qué pasa? Aquí estamos tragaditos Porque yo quiero despertar Sin error Mmm... Y si vas al mercado No vas a disfrutar de... Varios precios Bajas de precio Porque yo no desprecio Porque yo no desprecio Si me quieres Mmm... Pues... Vente, nena Aládico A perrear, nena Ey, mala suerte Yo quiero darte Baja Bájate los panties Porque yo quiero darte los panties Sin panties Porque tú ya no Ey, está más buena todavía en la noche Una, una Una Ey Una, una Una Sol, 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 sol Pégate, nena Pégate, pégate Así fue la nena Titi Y yo Todo ahora lo pasamos Y es un sueño con todo el cariño de mi amor De mi vida Chorendo el veronito con tu bikini puesto Hacía fotos porque soy bikini Te quedo perfecto Oh Oh No 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 ¡Suscríbete!